Muy breve, estamos de viernes y me parece el momento oportuno para agradecer dos referencias que nos han hecho esta semana dos comunicadores muy importantes. Uno es Don Juan Sotui Vars, que publicaba un elogioso artículo hacia este canal en los periódicos de prensa ibérica, titulado J.F. La Mata, el carroñero. Creo que nadie había dedicado un artículo a nosotros desde que el señor Pecker publicó en la Gaceta aquello de El buitre entra por la gatera. Para alguien que acaba de terminar su doctorado, pocas cosas más elogiosas se le pueden decir a uno que es recomendar que su canal sea seguido en universidades. En cuanto al título, hombre, dado que nos llamamos Hemenoteca del buitre, pues no nos va a ofender que nos llamen carroñeros. A fin de cuentas, estamos escarbando constantemente sobre el pasado, sobre las noticias muertas, que son el pasado. Ese es el origen de la terminología buitrera, porque un profesor en la universidad dijo el que las noticias mueren al acabar el día. Por lo tanto, si miras noticias del pasado, estás mirando noticias muertas, luego eres un buitre. Y de ahí vino el término de Hemenoteca del buitre. Por lo tanto, desde aquí nuestra gratitud al señor Soto Ibar, intentaremos hacer honor a las palabras que nos ha dedicado. La otra referencia nos la ha hecho Don Isaac Parejo, que es uno de los grandes comunicadores que hay en YouTube, con uno de los canales más seguidos que hay en la red. Y del que se podrá y hasta se deberá discrepar de muchas de las cosas que dice, pero lo que no se le puede negar es el reconocimiento a una gran labor. Como comunicador, como influencer y hasta como artista, que ya quisiéramos muchos para nosotros. El señor Parejo fue aludido en una intervención mía, en una colaboración en Periodista Digital, donde él había hecho un alegato generalista contra las televisiones. Y entonces yo ponía en manifiesto que en esa pieza, donde criticaba las televisiones, él daba un dato que no me parecía correcto. El periodismo en España es una auténtica cochambre, putrefacta e infecta. Y yo, este tipo de alegatos de... España es una auténtica cochambre, putrefacta e infecta. Y yo, este tipo de alegatos de no veáis nunca la televisión, te van a mentir en todo, a mí me chirrían un poco, porque yo creo que la labor que podemos hacer es fomentar que haya espectadores críticos. Que la televisión fomenta que haya espectadores críticos. ¡Me cago en mi puta vida! ¡Me cago en mi puta vida! ¡Tremendo! Yo no estaba hablando en nombre de la televisión, porque de hecho yo no trabajo para la televisión. Yo estaba hablando para un periódico de Internet y estaba diciendo que lo que podíamos hacer los periodistas que trabajamos para Internet con respecto a la televisión, no es destruir la televisión, sino fomentar que la gente sea más crítica hacia la información que se da por televisión. Esa era mi referencia. En todo caso, soy yo el que le estoy mencionando a él, con lo cual tiene todo el derecho, y se faltaría más a replicar. Espectadores cobardes. Y el que dice, no, yo ya no escucho nada porque es un poco cobarde, no quiero escuchar nada. Pero vamos a entrar un poco en el ejemplo del speech de este último, de lo que decía y por qué me parece que hay que puntualizar algunas cosas. Pero la corrupción no empezó ahí, ya que la sexta ya nació repleta de irregularidades. En el año 2005, ZP le concedió a este señor, el millonario empresario independentista y marxista Jaume Roures, una licencia de televisión en abierto, sin concurso público, sin concurso público. Aquí tenemos un problema. Ahora va a decir que miento por lo del concurso público. Y atención a lo que dice, porque me acaba dando la razón. Que se hace una acción muy categórica de sin concurso público. Tú puedes decir, me parece que ese concurso fue un teatro. Pero no puedes decir que no lo hubo, porque en el año 2005 hubo un concurso público. Y de hecho se presentaron tres candidatos. Grupo Z, que yo creo que era el favorito inicialmente del gobierno zapatero. Grupo de la Sexta y Grupo Kiss FM. O sea, es que es tremendo. Que me da igual que la mata, critica mucho a los medios. Yo estoy hablando de lo que ha dicho aquí en este momento. Que me ha acusado de mentir. Mi objetivo no era llamar mentiroso a nadie. Era poner de manifiesto que los mismos errores que se pueden cometer en televisión, en prensa, en presa, en digitales o en radio, también se pueden cometer en YouTube. Cayó la de la Z y quedaron a la final Kiss y Sexta. Y se lo llevó a la Sexta porque puso 540 millones sobre la mesa. Lo habéis escuchado, ¿no? Llevó a la Sexta porque puso 540 millones sobre la mesa. Cayó la de la Z y quedaron a la final Kiss y Sexta. Y se lo llevó a la Sexta porque puso 540 millones sobre la mesa. Me acaba de dar la razón. No hubo concurso público. O sea, hubo un puto concurso amañado. Porque la Sexta puso 540 millones encima de la mesa para que le dieran la licencia. Ay, que encima fue peor. Porque en fin, fue una licencia comprada. Fue corrupto. Y un concurso público amañado no es concurso público. Vamos a ver. O sea, yo entiendo que este señor defienda lo suyo. Que es la tele. Pero, por favor, que no, que no falta la verdad. Ni falta el decoro. O sea, esto es así. Ya quisiera yo que la televisión fuera lo mío. Creo que malinterpreta mi referencia a los 500 millones de euros. Realmente no quiere decir que la Sexta sobornara a la mesa de adjudicación. Quiere decir que entre los pliegos, entre las normas que tienes que cumplir como empresa para ser candidato a operar un canal de televisión en España, está el hacer una inversión de un capital. De momento, lo único que hemos hecho es invertir una fortuna. Fortuna personal de todos los socios. Nos ha costado 540 millones de euros. Si no aportas un capital, no puedes ser candidato a operar un canal de televisión. Precisamente, la candidatura de Sexta se cayó porque no reunió el suficiente capital. Algo muy parecido a lo que le pasó en 1989 a la candidatura del Grupo 16, que tampoco reunió el suficiente capital. El problema era, básicamente, Sexta no tenía dinero para poner y este proyecto necesitaba mucho dinero. La tesis de Sexta era, vamos a obtener la licencia y luego vendemos participaciones y con el dinero que obtengamos capitalizamos la compañía. Esto nos parecía un proyecto que no nos parecía serio. Al concurso de los canales, nos presentamos el Grupo de la Sexta. El Grupo de la Sexta se presentó Sexta y yo. Y el Sexta retiró el concurso. Retiró a las 12 de la noche el proyecto. ¿Su proyecto en ese caso era un proyecto generalista o era también musical? No, no, era generalista. Era idéntico al New York World. Aquí el único grupo que montó una operación con 600 millones de euros, socios internacionales de primer nivel, fuimos nosotros. Esto fue una operación empresarial de primer nivel. No obstante, si lo que se quiere es poner de manifiesto que el operador La Sexta, como otros operadores de televisión, ha recibido trato de favor de la administración, es evidente que eso es un hecho. Para empezar, porque el mero hecho de ganar un concurso ya puede considerarse un trato de favor por parte de la administración a aquel que gana el concurso con respecto a los que lo pierden. En todos los concursos que ha habido para adjudicar licencias para televisiones y radios está la sombra de que son tratos de favor de la administración a los empresarios dueños de cada candidatura. Pero además, en el caso de La Sexta, no solo fue beneficiada por el gobierno zapatero porque ganó el concurso el año 2005. Tuvo luego un caso todavía más flagrante cuando en el año 2009, en agosto, y mediante una ley de urgencia, se le concede la licencia de TDT de pago. Es decir, que uno de los canales multiplex que tenía La Sexta pudiera emitir televisión de pago. Y se hace expresamente, porque está la guerra del fútbol en aquel momento, y eso permitiría a MediaPro poder rentabilizar el fútbol de pago sin tener que recurrir a sus competidores desojecable. Con Gol TV. Lo cual parecía casi una ley a la carta. El gobierno también ha aprobado la TDT de pago. Lo ha hecho por decreto ley con carácter de urgencia y en contra del dictamen del Consejo de Estado. Zapatero y el ministro de Industria han impuesto su criterio favoreciendo los intereses económicos y comerciales del grupo al que pertenece La Sexta, la televisión que dirigen varios de sus amigos personales. Y luego con el gobierno Rajoy hay otro caso aún más llamativo, que es que cuando la Comisión Nacional de la Competencia pone una serie de condiciones, en caso de que Antena 3 decida absorber a La Sexta para garantizar lo que la Comisión Nacional de la Competencia entiende que es el equilibrio necesario en el sector de la televisión, el gobierno Rajoy anula por decisión del Consejo de Ministros las restricciones de competencia para que pueda crearse a Tres Media. Otro aumento que se puede considerar trato de favor de la administración política hacia La Sexta. Por tanto, no hace falta negar el concurso público del año 2005 para encontrar varios episodios de claros tratos de favor de la administración hacia los operadores de televisión. Y ni siquiera hace falta quedarse en La Sexta. En la actualidad, de acuerdo al pliego del concurso del año 2015 del gobierno Rajoy, que yo sepa, no se hacía ninguna referencia a que los operadores pudieran arrendar sus señales a medios internacionales. Es más, creo que los pliegos hablaban de una programación propia de contratar a una serie de personas y nos encontramos con que Disney, con que el grupo Viacom, con que Discovery están emitiendo en abierto a través de operadores que fueron arrendados a empresas privadas que han optado por alquilar su señal a otros y la administración mirando para otro lado. Es que aquí las cadenas han servido para que entren por la puesta de tragas las multinacionales. Si Discovery tiene una cadena, debería ser posible, como Warner o como tal, o como Disney, porque se presentaran a los concursos. Por tanto, interesante el tema de las televisiones y su regulación en este país. Aunque mantengo mi punto de discrepancia en el hecho de que yo no considero que el periodismo que se haga en televisión sea malo porque se hace por televisión y el que se haga por internet sea bueno porque sé que se hace en internet, porque creo que la capacidad de hacer buen y mal periodismo se da igual en ambos lados, tanto en la televisión como en internet. Por tanto, no he mentido, querido Lamata. En todo caso, cuando un canal tan grande como el de Infoblogger se fija en un canal pequeñito como es este, y además lo hace con respeto y sin faltarnos en ningún momento, pues solo toca agradecerle la deferencia como se le agradecemos a Don Juan Sotibars. Un saludo y buen fin de... ¡Gracias! ¡Gracias!